¿Qué hacemos? Primero sacarte esas imágenes de Barbie Pumco que tenés, ¿verdad? ¡Sos! ¡Sos una monstra loca! Si no podés hacer una cebita, ¿verdad? Que te ayudo un poco, te voy a... ¡Ahora sí! De La Plata y Con Amor, Maggie Bravi, que ya somos casi amigos. Amigos, hermanos, parientes. Habíamos nombrado nuestro estudio Maggie Bravi, al comienzo en D10, y ahora ya pasó mucho tiempo, cambiamos de estudio, pero bueno, sos casi parte de nuestro equipo para nosotros. Es verdad. No te jodas de eso. ¿Dónde está ese momento? ¿Dónde está el productor? Bueno, nada, ya está. Bueno, y hace poquito charlamos por Bollywood, que te tiene muy atareada. Anoche hasta altas horas de la madrugada, Magdalena Bravi estuvo acomodando luces. ¿Estuviste colgada de las luces, todo o no? Todo, todo, todo. Estuvimos haciendo la puesta de luces con José María Muscari hasta ayer, hasta muy muy tarde, y la verdad es que Bollywood viene pintando increíble en el Teatro Auditorium. Vos naciste como bailarina, te formaste, estudiaste, y mucho más. Pero la actuación te llega un poco por el trabajo, y quiero saber qué te pasa... Hay errores ahí, en lo que estás diciendo. Vos agarrás un libreto, lo tenés que aprender, estudiar, lo sentís, sentís el personaje realmente, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, yo estudié muchísimo teatro. Trabajé muchísimo como bailarina, pero hace seis años que me dedico por completo a la actuación. No paro de estar de una obra en otra, de un escenario a otro. He acompañado hace poco, hace muy poco, a Patricia Chegoyen, a Emilia Masser, a Victoria Oneto, a Pablo Rago. Pero claro, sí. He compartido escenario con grandes actores. He estudiado muchísimo teatro, casi tanto como el baile. O sea, que van de la mano. Van de la mano, hace poco, esto que me preguntabas de los guiones, hace poco terminé una película con Darío Lopilato, que se va a estrenar el año que viene, en donde estábamos buscando un personaje súper gracioso, y hace tres días terminé una serie que se llama Gorda, que intuyo va a salir por la TV pública, en donde tenía que ser un personaje súper dramático. Así que la verdad es que cada vez que leo un guión, es una experiencia diferente, es una búsqueda diferente, y lo lindo es poder transformarse en distintas cosas. Acá vas a ver otra cosa, es una chica que es informática, es analista de sistemas, y que Lizzie trata de convertirla en una modelo. Así que se van a divertir, van a ver algo muy divertido. Es una comedia para toda la familia. Desopilante, como siempre, contamos con dos de los mejores cómicos de nuestro país, como son Diego Pérez y Sebastián Almada. Bueno, la presencia del Isita Gliani, histriónica, y muy contenta de estar actuando mucho. Y lo único que puedo decir es gracias, porque de verdad estoy muy contenta. Y si me ven cansada es por eso, porque no paro de trabajar. Es la piba de La Plata, otra vecina favorita. Vamos. Maguire. Le prestaste después por cinco minutos, pero te vuelvo que no te sirve ni para el ningún lugar. No te sirve ni para el ningún lugar.